¡Gracias! Amigazo, vengo de la Secretaría de Cultura para regalarle un libro. Van casa por casa y así se sabe que se van entregando libros. Pues está muy bien para promover la cultura y la lectura. Es importante que la gente leamos. Y más importante que el gobierno se preocupe porque el pueblo lea. Felicidades y la verdad gracias por el regalo. Esto es Cultura para Todos Gobierno del Estado de Colima.